¿Qué tal amigos? En este programa de Yo Empresa vamos a hablar acerca de un modelo de negocio bastante innovador y es el modelo acerca de la empresa Zappos, el cual vende zapatos por internet. Se cree que tiene más de 1.200 marcas que ofrece en su página web que representa cerca de 127.000 estilos de zapatos dentro de sus 4 millones de exhibiciones dentro de la misma página. Pues es una empresa que nos enseña acerca de una cultura organizacional bastante innovadora basado principalmente en el servicio al cliente, donde la entrega de sus productos es totalmente gratuita. Tiene un teléfono para servicio al cliente las 24 horas del día durante los 365 días del año. Si una persona quiere hacer alguna devolución de sus productos, pues puede hacerlo durante 365 días después de haber realizado la compra. Su política está basado en una metodología bastante sencilla enfocado en un empoderamiento hacia sus empleados para que puedan ofrecer el mejor servicio al cliente basado en una metodología guau, que lo cual vamos a ver más adelante. Este sistema y estos puntos pues están narrados en su libro Delivering Happiness, lo cual significa entrega de la felicidad, cómo hacer felices a sus empleados y duplicar sus beneficios. Pues bien, él cree que realmente una empresa no solo puede generar rentabilidad, sino que también puede dar felicidad tanto a su fundador como a sus propios empleados. Pues es una empresa entonces que ha innovado a través de una estructura organizacional bastante plana y una cultura organizacional pues innovadora. Así que sin más, ¡iniciamos! Pues bien, entonces vamos a hablar acerca de este modelo de negocio bastante innovador. Sin embargo, antes vamos a aprender acerca de su historia. La historia de Tony Shea, el fundador que en su vida de emprendeduría tuvo gran cantidad de aciertos y de errores que le generó todo un conocimiento para poder crear la empresa Zappos. Así que sin más, vamos a aprender entonces su historia. Pues bien, entonces vamos a hablar acerca de la historia de Tony Shea, el fundador de la empresa Zappos, que desde su infancia él mostró una vida bastante emprendedora, creando una empresa que vendía botones publicitarios, el cual enviaba a sus clientes vía correo. Posteriormente crea la primera startup llamada Lean Exchange, cuya fama y cuyo éxito en sus operaciones hizo que una empresa grande como Microsoft se interesara en ella, comprándola por la cantidad de 265 millones de dólares. Pues eso hizo que a la edad de 24 años, Tony Shea fuera uno de los millonarios más jóvenes de Estados Unidos. Posteriormente, él crea entonces la empresa de capital de riesgo VentureFrog, el cual consistía en hacer inversiones en incubadora de empresas. Sin embargo, eso no le daba felicidad a Tony Shea. Y posteriormente, él llega a la conclusión que una empresa no solo debe generar rentabilidad, sino que también debe dar felicidad a sus fundadores. Por ello, crea entonces la empresa Zappos, basada en una filosofía enfocada principalmente al servicio al cliente. La empresa Zappos se crea entonces en el año 1999, en el ciclo donde emerge la burbuja del problema de las .com, donde genera la quiebra de más de 5.000 empresas. Esto hace que la empresa Zappos, pues, crezca de una manera bastante lenta en los próximos cuatro años. Sin embargo, Tony Shea la lleva a una empresa exitosa, vendiendo cerca de 1.200 a 1.500 millones de dólares al año. Eso hizo que otra empresa grande también se interesara en ella, la empresa Amazon, comprándola en el año 2009 cerca de 1.200 millones de dólares. Entonces, a través de ello, pues, podemos ver cómo Tony Shea, un joven emprendedor, basado en ciertas filosofías innovadoras y distintas, en una cultura organizacional diferente, pues, crea una empresa bastante exitosa. En el inicio, entonces, de operaciones de la empresa Zappos, lo hace a través del modelo Dropshipping, el cual consiste en que una empresa opera basado únicamente en la toma de pedidos, es decir, que no cuenta con inventario, no cuenta con un stock. Entonces, a través de este modelo, pues, la empresa únicamente adquiere los pedidos y lo traslada al proveedor o fabricante de zapatos. Y estos se encargan de empaquetar el producto y se encargan de enviarlo al cliente. Sin embargo, es un modelo el cual está limitado por una serie de problemas. En primer lugar, problemas de stock y, en segundo lugar, problemas de logística. Pues, por la cantidad bastante grande de proveedores que la empresa Zappos tenía, pues, no podía garantizar un servicio al cliente bastante bueno. Pues, las mismas limitaciones de estos proveedores ocasionaba un mal servicio al cliente. Si la empresa continuaba bajo ese modelo, pues, definitivamente la empresa Zappos nunca hubiera llegado a ser la empresa que es hoy actualmente. Así que la decisión tenía que darse, la decisión de invertir en un stock de zapatos bastante grande. Entonces, se hace esa decisión aún en contra de muchas personas, considerando que era una mala decisión que iba a implicar un riesgo bastante grande para la empresa. Sin embargo, aún así, pues, el fundador, juntamente con su equipo, pues, toma la decisión de comprar gran cantidad de zapatos para poder garantizar así un excelente servicio al cliente. Es decir, que no solamente iba a escoger el estilo o la marca en la página web, sino que a través de ese tipo de cantidad de productos se podía garantizar una entrega rápida y se podía crear toda una cultura, pues, de servicio garantizado. Así que ese fue el modelo operativo, el cual sirvió de base para poder garantizar y lograr la empresa que es hoy actualmente Zappos. Ahora vamos a hablar entonces acerca de la estructura organizacional, el cual está basado toda la operación de la empresa Zappos. Pues bien, lo hace a través de un modelo de holocracia, lo cual significa que es un sistema sin jefes, sin directivos, sin mandos medios, sin, pues, gerentes. El CEO, Tony Hsieh, declaró que ya no habrían jefes y que la compañía llevaría hasta sus últimas consecuencias su transición hacia un modelo de gestión sin jerarquías, conocido entonces como la holocracia y su búsqueda para convertirse en una organización turquesa. El nuevo sistema entonces de autoorganización ha suscitado que algunos se pregunten cómo se realiza el trabajo, cómo se consigue un aumento de sueldo y cómo progresar si no hay escalafones. Un nuevo modelo por el que se eliminan todos los títulos de directores, entonces, gerentes, mandos medios, suprimiendo jerarquías y dando mayor autonomía y poder a los empleados. El titular de la noticia menciona que desde finales de abril del año 2015, más de 200 empleados habían abandonado la empresa, aproximadamente el 14% de la plantilla de sapos. La compañía, consciente de que en sus filas habrían colaboradores escépticos a esta nueva forma de organizarse, presentó una oferta económica para que salieran de la empresa todos los que no creían o no respaldaban el nuevo modelo de trabajo. Algo así como, si te quedas, implicación absoluta, y si no, es mejor que te vayas ahora. Lo que hace verdaderamente especial a este sistema de autogobierno, como lo es la holocracia, son cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, organización en círculos. Los círculos son en realidad equipos de trabajo formados por empleados. Estos se reúnen en torno a un círculo en función del tipo de trabajo que realizan. Sapos, por ejemplo, está organizado en más de 400 círculos. Y aunque el término holocracia se asocia con la ausencia total de escalafones, en realidad los círculos sí están organizados jerárquicamente. A cada uno se le asigna un propósito, un objetivo, y tiene que rendir cuentas por ello. El segundo aspecto es la semi-autonomía. Si bien los círculos más amplios establecen los objetivos de los círculos más reducidos, los primeros no entran en cómo se organizan internamente los segundos. Es decir, tienen absoluta libertad para definir sus propios roles, tareas y responsabilidades. Deciden por sí mismos cómo hacer su trabajo. El tercer aspecto, conexiones y enlaces. Los círculos están conectados unos con otros a través de dos miembros, llamados enlaces, que pertenecen tanto a su propio círculo como al que está por arriba. De esta manera, se aseguran que todos y cada uno de los empleados están alineados bajo la misma estrategia. Y el cuarto aspecto de la holocracia es la participación de todos en el proceso. La autoridad dentro del círculo la toma de decisiones y la resolución de problemas está repartida entre más de una persona. La cultura holocrática dice que interviniendo más agentes en cada proceso de decisión, el grado de acierto es mayor y se cometen menos errores que si la medida es tomada por una sola persona. Este modelo holocrático ha causado cierto tipo de críticas. En primer lugar, algunos consideran que no es un modelo para una empresa grande, sino que es un modelo aplicable para las pymes. Es decir, una empresa que tiene una estructura bastante plana y que es una empresa cuyas actividades se mezclan entre sí. Otra de las críticas que ha tenido este tipo de modelo aplicable a SAPOS es que la supervisión se vuelve mucho más intensa, ya que la persona, como no tiene un solo jefe, es fiscalizado por todos los miembros del círculo. Esas son algunas críticas bastante negativas al modelo. Sin embargo, Tony Hsieh declara algunas críticas bastante positivas. Entre ellas nos dice que realmente es un modelo que no iba a ser fácil implementarlo. Sin embargo, debe dársele tiempo y que eso iba a ocasionar una empresa mucho más transparente, mucho más innovadora y mucho más productiva. Pues el tiempo realmente va a decir si este es un modelo organizacional el cual va a dar un resultado bastante productivo para la empresa SAPOS. Otro de los aspectos interesantes de la empresa SAPOS es su cultura organizacional con énfasis principalmente en el servicio al cliente. Esto implica entonces que se tengan ciertas filosofías con el fin de garantizar ese resultado. Y para ello, Tony Hsieh desde un inicio estableció un sistema donde se debería de contratar únicamente a aquellas personas que tuvieran pasión por el trabajo, que le gustara ese tipo de operaciones, que no lo hicieran únicamente por el dinero. Por eso, en las primeras semanas de trabajo de cualquier persona, pues pasan en el sistema de call center, recibiendo llamadas de pedidos de zapatos o de ropa. Para ese momento, pues el call center se vuelve en una empresa completa. Es decir, no tiene que ver otro tipo de operaciones adicionales, sino que únicamente debe garantizar el buen servicio al cliente. Debe tomar las decisiones que él considera necesarias. No cuentan con un patrón establecido, con un tipo de guión para responder las llamadas, sino que a criterio del empleado durante esas primeras semanas, debe garantizar únicamente el mejor servicio al cliente que se puede dar pues a las personas que adquieren un producto a través de la página de zapos. Pues la cultura organizacional es bastante importante y por ello se consideran ciertos elementos que vamos a analizar. En primer lugar, en primer lugar, se sabe que el secreto para conseguir ser los líderes mundiales en venta de zapatos online y la empresa más conocida de internet por su trato con el cliente es que tienen una cultura de empresa muy fuerte. Todos los empleados, en este caso, conocen y ponen en práctica los valores de la compañía Zapos, los cuales se centran en lo siguiente. En primer lugar, diviértete y sé un poco extravagante, es decir, se da un ambiente de diversión dentro de la empresa. Segundo, consigue el wow del cliente, el cual es un término que debe ser consecuencia o el resultado de un excelente servicio. Se debe buscar esa terminología del cliente, un wow. Tercero, buscar aventura, sea abierto de mente y creativo. Cuarto, buscar el aprendizaje y el crecimiento dentro de la empresa. Cinco, haz más con menos recursos. Sexto, crea un espíritu de equipo y de familia. Siguiente, sea apasionado y ten determinación. Siguiente, construye relaciones abiertas y honestas. Y por último, siempre se debe de ser humilde. La cultura organizacional entonces de Zapos tiene una atmósfera bastante tribal y agresivamente festiva. En cierta ocasión, se describía por una persona que pasó varios días en la compañía en Las Vegas y se alojó en el mismo parque de casas rodantes donde vive, en este caso, Tony Shea. En su artículo, pues Shea describe el ambiente que se vive en la firma con las siguientes palabras. Es todo un festival Soul by Soul West, combinado con los festivales TED más Burning Man. Como un estilo de vida, no como un festival. A los ojos de las personas, el trabajo debe de ser muy divertido, lo cual es bueno, porque la gente nunca deja de trabajar. Las reuniones podían ser programadas a las 10 de la noche en un día domingo, en medio de lo que parecía ser toda una fiesta. Pero era solo una extensión de todo lo que abarca la cultura corporativa de Zapos. De igual manera como otras empresas, Zapos promueve, por ejemplo, el que sus empleados puedan ir a descansar de 10 a 20 minutos si se considera cansado en sus horarios laborales. De igual manera, mantienen ciertas prácticas salariales misteriosas. Es decir, ¿cómo un empleado consigue un aumento en Zapos bajo la nueva estructura? Es decir, la estructura sin jefes. Pues, la conclusión en ese momento no se tenía claro. Ahora, pues, la conclusión sigue siendo la misma. No está muy claro el sistema de compensación. La firma ha tomado la decisión de usar como referente ciertos conjuntos de habilidades y una moneda interna que algunos llaman People Point. A quienes solían ser jefes se les dijo que su sueldo estaría garantizado hasta finales de 2015. Después de esa fecha, su nueva compensación dependerá de los nuevos roles que hayan asumido y el conjunto de habilidades que hayan desarrollado. En otras palabras, existe la posibilidad de que su salario pueda subir o también bajar. En cuanto a su sistema de evaluación de desempeño, ellos cuentan con un sistema en el cual, como nadie en particular puede despedir a las personas, pues hay un sistema que es denominado BITCH. Una especie de exilio a donde van cuando no tienen un papel en la empresa o cuando el principal enlace de un círculo organizativo en el que participa no cree que eres lo suficientemente bueno en el trabajo. Algunas personas que llegan ahí eran rechazadas o evitadas como si fueran contagiosas. Esto tiene que darse durante dos o tres meses para reinventarse. Algunos empleados rechazados describen ese momento como algo bastante sufrimiento, algo que genera un ostracismo bastante fuerte y eso genera cierto tipo de cambio en el empleado. Pues bien amigos, estos han sido algunos puntos importantes de la empresa Zappo, descrito en el libro, escrito por su autor y fundador de la empresa Tony Shea, el cual nos enseña que dentro de la empresa se debe poner mucho énfasis en la cultura organizacional y en el enfoque al servicio al cliente, tanto en el pre y post venta. En su página es muy normal ver comentarios muy positivos de sus clientes, el cual según datos del libro, se muestra que el 75% de sus ventas han sido por clientes recurrentes, lo cual se debe pues a ese excelente servicio. Algunos clientes manifiestan que se sorprenden a través de sus políticas de devolución, a través también de sus entregas con cero costo y si tienen algún tipo de sugerencia, pues son resueltos de una manera bastante sorprendente que genera pues el término guau. Una clienta, por ejemplo, comenta que le llamó mucho la atención que compró un par de zapatos, el cual fue entregado el día siguiente en forma gratuita. Sin embargo, los zapatos pues eran una talla menor, es decir, no le quedaban. Entonces, ella se comunica pues a la empresa Zapos y ellos sin preguntar pues le envían un nuevo par de zapatos, el cual sí le quedaba. Y el vendedor le argumenta que el primer par de zapatos puede ser devuelto cuando ella quisiera. Entonces, ella ve un servicio que va mucho más allá a lo tradicional y eso genera entonces una expresión guau que es lo que ellos esperan. Tony Shea, fundador de la empresa, él promueve una cultura de servicio. Incluso a algunos empleados les ofrece dos mil dólares para que se vayan de la empresa. Si aceptan el dinero significa que le interesaba más el recurso económico que operar en una empresa que pudiera generar cierta pasión. Entonces, si el empleado en este caso rechaza el dinero, pues eso demostraba que el empleado trabajaba ahí por algo más pues que el dinero. Entonces, en este libro exponen algunos puntos interesantes que nos enseñan acerca de esa cultura internacional que se debe promover en toda empresa, lo cual es lo más difícil de copiar entre la competencia. Debemos de recordar que vivimos en un mundo bastante competitivo, el cual debemos de buscar siempre la innovación. Y en este libro, en esta empresa, podemos tener una serie de ideas. Pues bien, recuerde que puede visitar nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestra fanpage, el cual se encuentra el link pues acá abajo del video. Recuerda, soy Ars Calderón y esto es Yo Empresa. Me refiero, character a Jovemっちゃ. Me refiero. Comoxta, soy Ars Calderón y esto es yo. Gracias por ver el video.